Y bueno chiquis, como les dije, teníamos que probar la comida de este lugar y aquí me encuentro, Gaby, ¿todo bien? Hola, ¿todo con hambre? Todo con hambre, ok, mira, aquí tenemos, bueno, Draco anda aquí de velón toda la vida metiéndose donde no, pero aquí tenemos varios platos, ¿qué tenemos en estos platos? Bueno mira, primero como aperitivo tenemos los tostones con los camarones jumbo, todos vienen en coco tempura, ¿coco tempura? Sí, entonces los freímos estilo tempura para que sean más crujientes, más ligeros, pero también les ponemos coco rallado de los cocos de nuestro jardín, ok. Luego también tenemos la sopa de caracol, que es muy acostumbrada en la costa, no tiene ningún tipo de lácteo, solamente leche de coco, el caracol de la región también, que es muy tiernito y bien suave si uno sabe cocinarlo. El secreto de la sopa de caracol, por si no sabías, es que lo echas al final, vos cocinas todo primero y solo lo echas al final como por dos, tres minutos. Y eso es para que quede top, para que quede top, aquí tenemos el primer plato, segundo plato, este es? Estos son los camarones tempura, son camarones jumbo sobre tostones, ok, camarones tempura, sopa de caracol, que aquí se le dice la caracola, ¿va? Sí, exactamente, la caracola. Luego tenemos también los caquitos de pescado, a estos les decimos eterno verano, hacemos nuestras tortillitas rosadas, infusionándolas con jugo de remolacha, tenemos el filete de pescado, acostumbramos a usar red snapper, este también tempura y luego la cebollita en escabeche que nosotros hacemos también aquí. Correcto, que ese es este, miren, rico, sabroso, suculento y precioso. Ok, ahora el final. Ahora para finalizar, porque tenemos platos un poquito más elaborados, tenemos nuestra cola de langosta al ajillo, todo también lo hacemos desde cero. Aquí nuestra receta es inclusive la pasta alfredo, la salsa es hecha en casa, al igual que pues entonces la langosta, toda la preparación es hecha por nuestro equipo de cocina. Servimos cola de langosta de media libra o de una libra. Este plato en sí viene acompañado de puré de papas que puede ser también libre de lácteos y vegetales salteados. Muy bien, ahora lo que me gusta y debo decir que es esta bebida, que es, yo soy fan, yo soy horchata lover, yo soy un brother que donde va a pedir horchata y me dieron una horchata que nunca había probado. Es muy similar a la que yo he probado en México, pero, pero es totalmente diferente y el proceso es diferente también. De hecho es basado en una receta mexicana. Ah, muy bien, con razón, tiene como ese mexicano. Tenemos que darle eso, verdad, ellos son especialistas en diferentes tipos de horchata. Esta es una horchata de arroz y también se hace desde cero. Miguel, ¿quién las prepara? Miguel, Miguel es el hacedor de todo. Pues Miguel es bueno para los jugos, le digo yo. Es un proceso un poco largo, entonces en realidad es una bebida que lleva mucha dedicación, pero que también es bien refrescante, es como un abracito, creo yo, no sé. Un abracito helado. Sí, exactamente. Y también viene al gusto, ¿verdad? La acompañamos con un pequeño rim de azúcar con canela y la canela en raja para poder seguir infusionando la bebida. Corre, es súper rica. Qué rico. Mucha gente, bueno, mucha gente de la ciudad o de San Pedro Sula la va a confundir con el pozol, pero no es pozol. Es un tipo de horchata de arroz. Y bueno, si se preguntan qué me voy a comer de aquí, ¿cuál es tu plato de estos? ¿Cuál es tu favorito? Pues mira, yo no te voy a mentir. Los camarones jumbo y los taquitos son de mis favoritos. La sopa también. Siendo honesta, me encanta cocinar, pero yo no sé mucho de langosta. No sé mucho de langosta. No sé langosta. Ok, yo soy sopero. Siempre he dicho, yo puedo estar 40 grados y yo me voy a echar mi sopita. Yo eso nunca le voy a decir que no. Por ende, pues yo le voy a dar inicio a esta comenzación de buena comida de mariscos aquí en el Hotel Buenaja. Y vamos a empezar con la caracola, que es una sopa de caracol combinado con una horchata de arroz isleña. Obviamente luego me voy a dar vuelta a todo esto, pero voy a empezar por acá. Así que la verdad, súper rico. Este es uno de los menús que tenemos acá. Esto es obviamente lo del marisco. También tenemos para la gente que es vegetariana, para la gente que es vegana, para los gluten free, que es lo que nos hace daño la harina y otras cosas. Y bueno, la verdad, lo interesante de este hotel es que aquí antes de venir te preguntan a qué sos alérgico para que no vengan. Y te den el patatús, como algunas personas en los hoteles que son alérgicas a la canela, a la piña, a muchas cosas. Y de la nada le meten todos esos ingredientes y quedan patas arriba. Aquí se cuida, aquí se cuida eso. Por ejemplo, algo que te puedo explicar de todos esos platos que tenemos ahorita en la mesa. Todos tienen la opción de poder hacerlo gluten free. ¿En serio? Claro, porque utilizamos, nosotros mandamos a pedir nuestras harinas especiales con diferentes granos y hacemos el empanizado de esta manera. Al igual que hasta la horchata la podemos hacer libre de lácteos, ¿verdad? Con leches alternas. La idea es que la persona se pueda quitar ese peso, ese malito, ¿verdad? Que llevas a tu vacación. Y que puedas saber que hay un lugar que está dispuesto a recibirte, que está dispuesto a darte una buena cocina. No solamente arroz y frijolitos. Que no tienen nada de malo. Sí, pero si no vas a viajar un montón de kilómetros pasan parte de arroz y frijoles, pues. A menos que sea Raising Beans con coco. Bueno, señores, yo me despido. Y para que vean, este es el menú de hoy que me voy a tirar aquí en el Hotel Guanaja. Ya saben, las redes sociales Hotel Guanaja, Instagram, Facebook y también en todas las páginas de turismo posibles. Habidas y por haber. Ahí está el Hotel Guanaja. Gaby, de nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias y espero que nos visiten. Aquí disfrutamos cocinar y disfrutamos consentirlos también. La idea es que nosotros también como hondureños podamos conocer los tesoros que tenemos y saber guardarlos, promocionarlos de una manera consciente. Yo te digo, Alan, conocí las otras dos islas antes. Me tardé demasiado en venir a Guanaja. Sí, eso también me imagino. Bueno, veis que Guanaja es un paraíso, señor, un paraíso. Bueno, me despido y seguimos con el programa y nosotros seguimos haciendo de todo un poco acá en el Hotel Guanaja. Gracias. Gracias. Gracias.